Show nacional de la fecha 29, claro, vibrante, apasionante, caliente. Cada vez nos acercamos más al final. El calor de su gente. Una categoría que vibra con sus dos zonas. Bien arriba San Martín, San Juan y San Martín, San Juan en la zona A. El clásico del oeste que lo ganó Almirante con un Brian intratable. La zona B, prendida a fuego, Chicago puntero. No pudo, gimnasia de Mendoza. Aldo Civi que no pudo tampoco. Santelmo, gimnasitino que se prende. Colón que se desarma. Y de esta forma empezamos a ver lo que ha dejado. Una jornada que ha tenido, como siempre, mucho para revisar. Acá está, la primera nacional, su show nacional en marcha. Una nueva fecha a rodar. A la cancha arsenal en el viaducto, la necesidad del equipo de Chau Chabianco frente a este San Martín Tucumano que venía en racha, que venía de victorias consecutivas. Seis en total. Y quería mantener esa buena senda para seguir como único líder con San Martín y San Juan que le pelea mano a mano. El Santo lo iba a buscar de arranque. Hacía revolcar a Mazuero. Después de ganar a San Miguel, a Quilmes, a Talleres, a Estudiantes, Chacarita y Chaco Forever había que ganar en San Andí y por eso San Martín salía a buscar esos tres puntos. Tenía las mejores posibilidades. Una y otra vez respondía, como en esta opción, Facundo Mazuero. Que tenía Abregú. Por ahí buscaba a Matrangelo. También Lluvi de la Arias, las situaciones que llegaban. Pero en el segundo tiempo, Arsenal va a golpear. 25 minutos. Y el gol de Alexis Sosa. Para que lo grite bien fuerte José María. Para que lo grite Chau Chabianco. Ganaba el Arce. Ganaba 1-0. Sin embargo, San Martín Tucumán rápidamente se va a encontrar con la igualdad en el partido. Desde el banco entró Moreno y convirtió. Y entonces el partido empatado. Ahí estaba Diego Flores. Lo celebraba. Y vamos. Vamos que se puede. El gol de Nico Moreno. Se acabó. Pitó Jiménez. Fue empate. Hay que volver a mejorar un montón de cosas. Y a seguir haciendo un montón de cosas buenas que hacemos también. Este equipo siempre se mantuvo en esa línea. Hace ya 7 partidos que no perdemos. Consecutivo, ¿no? Y bueno, me parece que es un gran logro del equipo. Hubiésemos querido ganar, obviamente. Somos autocríticos también en eso. Pero bueno, seguimos punteros. A 3 puntos de diferencia. Y el próximo partido es con el rival directo. Así que, bueno, a seguir. Este camino es largo. Faltan muchas fechas. Nacional B parece que falta poco. Pero son muchos partidos y muchos puntos. Así que bueno, hay que seguir así. Próxima fecha. San Martín de Tucumán. Chocan en la Ciudadela frente a San Martín de San Juan. Sí. Chocan los dos primeros. Los dos líderes que van por ese primer puesto. Y esa primera final. El tercero y muy lejos es San Miguel a 12 unidades. El trono verde jugaba frente a Suárez. Y va a pegar el lechero. Antes, esta jugada insólita. Que no termina en gol. Se lamentaban. En los polvorines en Malvinas, Argentina. La gente de San Miguel. Suárez va a pegar. Pucheta que no podía. El travesaño. Y de esta manera Suárez ha rimado. Hasta que en el segundo tiempo, el 1 a 0 va a llegar. Tras esta buena acción, Alexis Steinbach. El número 4 define. Y parecía que Suárez podía quedarse con los 3 puntos en casa. Sin embargo, nos fue a buscar San Miguel hasta el final. Hermoso cabezazo el de Martín Batagini. 1 a 1. Ahora el trueno del Zappo Colioni que tiene 46 puntos. 12 menos que San Miguel San Martín Tucumán. 4 más que Quilmes. Consolidado en reducido. Mar del Plata tiene a Alvarado. Que lucha por su lugar en reducido. Que tenía una prueba frente a Gimnasia de Cucur. Y otro de los equipos que quiere estar entre esos 8 equipos. Que van a disputar por el segundo ascenso. De esta zona. Y en 1 a 0 llega. Después del error. La mala salida del arquero. La cabeza de Sánchez. Y entonces, a gritarlo el Torito Marplatense. Sí, Joaquín Vigo quedaba en el camino. Y ese gol que le daba la alegría. El gol solitario. El gol del 10 de Guillermo Sánchez. Gimnasia de Cucur lo fue a buscar. Lungarzo se revolcaba. Nueva victoria para el Torito del Barrio Matadero. Ahí está Torino. El amigo Torino que lo festeja Alvarado. Lo vuelve a ganar en casa. Sí. Sigue soñando. La primera división. El equipo de Gabriel Gómez. Nos vamos hacia Puerto Madryn para ver a la banda. Para ver a Guillermo Brown que jugaba frente a Estudiantes. El de Caseros. Otro de los equipos con pretensiones de reducido. Brown de Madryn. Buscando la permanencia. El equipo de Cacho. Se ponía en ventaja. Gol de Mario Galeano. Ahí está. El 9 de área chica. Resuelve arco vacío. Ganaba Guillermo Brown. Lindo. Gol para Estudiantes. Sí. El de Ignacio Vallejos. El 10. Esa definición llena de jerarquía. Mirá que lindo derechazo. ¿Dónde la pone? Golazo. Se estiraba Giovini. No podía llegar. El hombre que flameaba su bandera. La Patagonia. Su frío. Su viento. Y su Brown. Que está en carrera. Que quiere la permanencia. Y que quiere sumar. La roja para Vallejos. Y de contragolpe. Después de terror. Va a llegar el 2 a 1. Sí. El gol de Valentino Huerro. El 4. Queda mano a mano. Arco vacío. Después del pase. La empuja. Y entonces. Ganaba. El equipo portuario. Ganaba Guillermo Brown. 2 a 1. Ahí estaba la definición. Más tarde. Ya con tiempo cumplido. El paraguayo Hugo Sandoval. Va a arredondear el triunfo de Brown. Mano a mano dentro del área. Definición de Cucharita. Qué lindo la Cucharita. Sí. Golazo de Sandoval. Para que queden difónicos en la Patagonia. Brown. Ganaba 3 a 1 estudiantes. Salía del último lugar. 32 puntos. Le saca 3 a Talleres. Que está en el último puesto. Después del empate. En escalada. Una buena victoria. Del equipo de Puerto Madryn. En la parte baja de la tabla. Talleres 29. Arsenal 30. Patronato 30. Güemes 31. Brown de Madrid. 32. Chacarita Suárez 33. Sí. Entre estos 6 equipos. Estará el descenso y el repechaje. Más adelante. Agropecuario tiene 38. Y sueña con reducido. Se pone a 2 puntos nada más. El agro. Ahora dirigido por el bigotón Pablo Bicó. Sigue soñando. Gol de Tano Gagliardi a los 15. 1 a 0. Segundo tiempo. Toca Gagliardi. Definición al arco vacío de Marcioni. Ganó el agro. 2 a 0. Ahí estaba. La victoria del sojero. Y de esta forma talleres y una nueva frustración fuera de su casa. Iba a quedar tiempo para esta expulsión cerca del final. Malas noticias. Nico Malvacio. Vela Roja. Doble tarjeta amarilla le muestra a Monzón Brizuela. Y entonces la preocupación para el Rojo de Rolón que está teniendo una Copa Argentina fantástica pero a 9 fechas del final se preocupa por el tema de descenso. Juega contra el Bois la próxima. Ya estamos en San Juan para ver a uno de los líderes. San Martín de San Juan se enfrentaba con Chacarita que se metió en problemas. Desde la llegada de Manuel Fernández no levanta, no puede ganar. Y se comió 4 en cuso frente a un San Martín que de local parece invencible. El 1 a 0. El gol de Funes. Nazareno Funes ganaba San Martín. Centro, cabezazo, palo y adentro. El gol de Montaña. El partido en 18 minutos. Ya tenía el verde y negro Cullano con dos goles de diferencia. Ahí está. La cabeza, la definición. 2 a 0. Ganaba San Martín. Iba a llegar en esta acción. El tercero. Iba a concretar. Pulpito González. Lindo gol. Sí, Sebastián. González. González. Esa buena definición para que San Martín es el lindo remate, ese buen disparo para que el Santo Cullano. Ahora gane por tres. Lo sufría el funebrero. Linda pegada del 10 para verla otra vez. El cuarto, ya segundo tiempo. Lo va a notar Molina dentro del área. Marino Arzamendia define frente a la salida de Marino Arzamendia. El 4 a 0 definitivo. Lo vemos otra vez. El gol que termina de cerrar. Esta buena victoria. El de Alejandro Molina. Para esta celebración. Sí, uno de los verdineros que está puntero, que está ahí bien arriba. Este es el San Juanino. En la otra zona, ya veremos. A Nueva Chicago. Nos vamos a ver al Patrón en el Grela. Decíamos que Patronato está en problemas porque quiere permanecer en la categoría, porque no suma, porque se preocupa. Y se encontró con Ferro Carril Oeste, el verdolaga, vestido de naranja. Ganaba 1 a 0. Maciel en contra. Ahí está Ferro con su intención. Con 40 puntos. Metido otra vez en reducido. 41, Ginés y Esbuy. 41, Racing de Córdoba. Ferro tiene 40, Alvarado 40, Maipú 40. Ahí está Lugo, ahí está en la discusión. Gigante 39, Agropecuario 38. Sí, todos pegaditos. Buscando ahí, hasta el puesto 12, esos lugares quedan reducidos. Patronato empatada por Emmanuel Lenin. Pero en el segundo tiempo, Mateo Levato. Va a marcar el 2 a 1 para Oeste. El grito en el barrio de Caballito. Levato, un ex. Entonces le dicen, no festejo, perdón. Iba a llegar, de esta manera, después del gol de Levato, la ventaja de Ferro. Y en esta conexión, el tercero. Sí, con Moja participando, con Moja definiendo. Y de esta manera, uno de los referentes del equipo que dirige ahora Don Aníbal Vigieri. Anotó para el tercero. Ferro. Y una buena victoria en la preocupación de Diego Pozo. Segundo el patrón. Oeste se consolida. Estamos en Nueva Italia para ver un partido que tuvo golazo. Sí, sí, sí. Golazo de Racing. Un gran gol de Maipú también. Este es el primero, mirá. Pero uno la está. Derecha seguía adentro. ¿Dónde la mete? Ganaba el Racing de Nueva Italia. Ganaba el Racing Córdoba. Bien, hasta. Ahí está el 9, la frena. La clava de derecha. Se estira, pero no puede impedir. Sebastián Sosa, el uruguayo, que eso termine en el 1 a 0 del Racing. Y acá está. Sí. El golazo que te hablaba de Maipú. Donde Matías Viguet, ¿dónde la cuelga? De un cuadrito ahí, mirá. Tac. Viguet. Lo empataba al botellero, lo empataba al Deportivo Maipú. Que pasaba al frente, ganaba 2 a 1. Otra vez han reducido el equipo de Juan Manuel Zara. El gol de Federico Racing. Sí. Ahí. Ganaba Maipú. 2 a 1. Racing. Iba a la carga. Racing lo iba a buscar. Racing lo iba a empatar. De penal. El gol de Bustos. Aparecía. Abel Bustos, el 5. Definía con clase. Después de la sanción de Maccheroni. Y atención, porque Bustos hace esto, sí. El 5. Después de empatarlo de penal, la clava de media distancia. Golazo. Para que siga creyendo el Racing de Nueva Italia. Tres puntos que lo meten en reducido. Festejo. Aquí está el 0-0. Si gana, se mete bien arriba el equipo de Huevo Rondina. Tiene buen plantel. Partido dificilísimo. Y aparece el Albo. Recibimos al dueño de casa. Aquí está el equipo de Mariano con Podónico. Esto que descende. La levanta Bordagaray. Viene para el Rayo. La domina el Rayo. El taco para Bordagaray. La pide Capano por el medio. Se pasaron todos. Llega Tevez. El remate de Enrique. Por arriba del travesario. Un desvío. La pelota al córner. Viene Pazaglia. Sigue. Va Pazaglia. Punta al área. El centro de Pazaglia. La bajó Gallo. Define. Gallo. Con lo justo Moya. Con lo justo Moya. Una gran respuesta. Entre Moya y Glele. Evitaron el gol de Gallo. Qué bien la bajó el Látan. Levanta Melo. Va Zenato. Saca Sánchez. Otra vez Melo. Mete Ferreira. Siendo el piso. Lucha. Ahora Pazaglia. La entregó. Bien Pazaglia. Viene para Patroni. Va Patroni. En el pie a pie. La marca de Tevez. Patroni. Toca atrás. Juega con Tavares. Tavares. Patroni. Viene para Tavares. No podía Pazaglia. Seis Tavares. Ataca al Bois. Ahora. Galucho Otero. Lindo cambio de frente. La baja a Gazo. Le había sacado la camiseta. Se la rompió. Pero la arrancaron la camiseta. Se la rompió toda. Qué difícil marcarlo al 9. Ahí cuando vale. No, se la arranca Moya. Moya se la arranca. Si esa dentro de Gala cobra penal. Si podés ponela. A ver. Penal. Penal para el Boy. Penal para el Boy. Sí, señor. Penal para el Albo. Albo quiere el primero. Va Gazo. Gol. ¿O no? Sí. No sé. La verdad que no sé. Ahora, el árbitro no marca la mitad de la cancha. Por falta. Pat nunca corrió en línea para la mitad de la cancha. Por eso me frené, claro. Ahí. Pica en el travesaño. Y no entra. No, 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 no. Y no entra. No, 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 no. Pica en el travesaño y en la línea. No entra. La toca con el pie. Pega en el travesaño. Antes que entre, Glele se tira encima de ella y después cobra la falta en ataque. Gasta. Bien Glele, ¿eh? Muy bien Glele. En Floresta han empatado al Boy y Quilmes, querido Barreto. Cero a cero. Qué calor, qué clima hace Santiago del Estero para recibir al gaucho en el Miranda. Güemes y Mitre, mano a mano, frente a frente. Ahí estaba el telón, el trapo, el azul y rojo. Predominando en una tarde que tenía Güemes con la necesidad de ganar para escaparle al fondo. Que tenía Mitre buscando posición de reducido, que iba a tener algunas situaciones de gol. Pero que no iba a poder encontrar una alegría. No se iba a romper el cero. Güemes y Mitre terminarían empatando y dejando sabor a poco. De un lado, Joaquín Ledesma. Importante para Mitre. Del otro, va a llegar la respuesta también de Nahuel Pessini. También una polémica. Acá van a pedir el gol del equipo local. Sin embargo, hay una clara posición adelantada que termina sancionando distancia de línea Nicolás Lamolina. Está bien, correcto el fallo. Cuando salía lejos Ledesma, no lo empujaban. Se terminó Güemes y Mitre. Empataron sin goles. Partido sin goles bastante aburrido. Pero bueno, la verdad que adentro se vivió con mucha intensidad. Dos equipos que necesitábamos ganar. Lamentablemente no se dio el partido que nosotros queríamos. Pero bueno, no se perdió. Mantuvimos el arco en cero. Y bueno, hay que seguir corrigiendo, seguir creciendo y madurando. No vamos a ver lo que pasó en la Anderboguer. Lorenzo Arandilla jugaba en Brown y Cadu. Y el equipo de Jorge Vivaldo va a meter tres puntos fundamentales. Vuelve a vivir antes este golazo de Martín Jiménez. Qué pedazo de gol, hermano. Qué golazo de Jiménez que volvió al celeste de Villa Fox. Para ponerse la cinta de capitán, la 10. Y dar la ilusión a la gente del Cadu otra vez. Qué golazo de Jiménez. Martín Jiménez y el 1 a 0. Sin embargo, va a reaccionar el conjunto tricolor. Brown se va a meter en partido. Primero con esta buena definición. Para la igualdad, para el empate. La de Lucio Castillo. Y más tarde lo va a ganar. Acá está. Sí. Segundo triunfo consecutivo. Tercer triunfo en el campeonato. 29 fechas. Pero de esta manera, Brown ahora igual a la línea atlético de Rafaela con 19 puntos. Es cierto, está lejos de Forever. Que está con 27 a 8. A 9 de Almirante. Pero sigue soniendo, sigue creyendo. En ese mano a mano entre Brown y Rafaela por ahora. La descensión y la promoción. Gran victoria. El gol de Brandon López. Vamos a ver lo que pasó con el defensor de verano en el Pascuale. Es porque el dragón tenía la necesidad frente atlético de Rafaela. Uno de los equipos más rugidos que tiene la categoría, que tiene el campeonato. Y lo que va a ocurrir es que no van a romper el cero. Defensores, tuvo situaciones, lo pudo ganar. Pero el cremoso se terminó defendiendo. Terminó cuidándose empate. Después de la salida de Nardosa. Siguen perdiendo entrenadores en el camino. De la llegada de Juárez. La crema termina llevándose un punto importante para Santa Fe. Va a seguir soñando también con la permanencia. Fue empate. Cero a cero. Sabor a poco. En la próxima. Atlético recibe a Chaco Jorueva. Rival directo en esta pelea. Estamos en el Clásico del Oeste. El indio Daniel Basambera. Una semana complicada. Puede perder contra Chicago. Pero la ilusión intacta. Nunca pierdo en esa cancha, decía Basambera. Nunca pierdo contra Morón. Y al mirante le iba a responder. El Gallo iba a tener situaciones como esta. Mono Martínez siempre importante. Pero la fragata va a aprovechar en el segundo tiempo después de Gastón González. Martínez volando. Y atención, porque Brian Fernández dentro del área. Mete este derechazo. Sí. A cobrar. Golazo de Brian. Almirante ríe. Almirante festeja. El Clásico del Oeste fue para el Mirasol. Gol Rojas. Nada podía hacer. Y Brian Fernández, que vive en la casa del indio Basambera. Hace dos meses. Y que está siempre buscando su recuperación. Iba a convertir un gol importante. Iba a tener su día soñado. Rojas respondía. Sí. Almirante pudo aumentar en ese intento de Ramón González. Y de esta manera, con algún encontronazo, con alguna expulsión, como la de Gonzalo Flores. Como la expulsión de Fernando Moreira en el Deportivo Morón. El equipo de Monasterio iba a sufrir una nueva caída frente a su gente. Mala campaña del gallo. Almirante. Sigue soñando con la permanencia y se adueñó del Oeste. Temperley y Atlanta jugaban en el Alfredo Beranger. Y por eso estamos en el Teatro de Turrera. Para ver el gol de Chucky de Ramicino dentro del área. Mete la cabeza. Ganaba Atlanta. Ahí estaba. Al centro. Dos pintados, eh. Los jugadores del Bohemio. Poden ser siempre una fija con ese Fucsia. Ganaba 1 a 0 el equipo de Luis García. Se posicionaba. Volvía a querer reducido. Se acercaba. Pero llega este pelotazo. Sale Oso Sánchez. La pierde. Algunos reclamaban infracción. La pierde el arquero que venía de salvar. En los partidos anteriores. Y en esta lo sufre. Y Temperley. Se encuentra con la guardada Marcos Arturia. Ahí. Para concretar. Dar la señal que no hay infracción. No hay falta. Y el partido estaba empatado. Arturia. Convertida. Más tarde. La expulsión de González. Más problemas. Maxi González ve la roja. Y entonces. El bohemio terminaba con 10. El ahoritro Pereira. Lo expulsaba del partido. Hasta el final. Lo fue a buscar el gasolero con uno más. Lo pudo ganar. Justo a poco para dos equipos que se alejan de reducido. Almagro y Deportivo Madryn. Y claro. ¿Qué aleja a Temperley de Atlanta reducido? Este campañón del Deportivo Madryn. Que cuando no puede ganar con buenos argumentos. También tiene suerte. Como en este caso. Almagro hace esto. Y después del blooper. Después del error en defensa. O del horror. Palacio convierte. Y entonces. Deportivo Madryn. Se lleva los tres puntos a la Patagonia. Increíble en la salida. Jonathan Palacio convierte. Y de esta manera. Gano Laurinegro. Está haciendo una campaña enorme. Hablando de grandes campañas. Nos vamos a Salta para ver al Albo. Para ver al Millonario. Para ver al Salteño. Para ver a Gimnasitiro. Le va a ganar este partido al Dosivi. Y se va a posicionar como nunca antes. En este campeonato. Sí. Gimnasitiro está en la discusión. Gimnasitiro está en la conversación. Claro. Me dirán. La pelean todos. Son un montón de equipos que están ahí. Y es cierto. Chicago 51. Gimnasia de Mendoza tiene 50 puntos. Qué bien volaba Babadía. 49 Aldo Sivi. 47 Telmo. Y Gimnasitiro ahora. Cuarto el equipo de Rubén Darío Forestelo. Que supera por ejemplo a Colón. Que tiene 46. 45. Defensor de verano Deportivo Madryn. Hasta ahí los que están en reducido. El único gol del partido. Va a llegar. Después de esta acción. Por Lautaro Gordillo. Sí. El exferro va a la alambre. Así lo grita. Qué lindo gritar un gol así. La mala salida de Loco Carranza. Gordillo la captura. Y entonces. Esta gente lo feteja. Lautaro Gordillo. Entró desde el banco. Y dejó los tres puntos en el norte. Nos vamos a Mendoza para ver a Gimnasia. En el Egrotaglie. Jugaba el pituco. Quería mantener el liderazgo. Venía al terreno. Un invicto de 12 partidos frente a Colón. Pero ahí estaba la ilusión de Gimnasia y el grima de Mendoza. Lo iba a buscar el baboso. Quería el primero Lobo. Sin embargo. El gol no iba a llegar. O mejor dicho. Pero sí iba a llegar. Pero se lo iban a sacar en el final a Gimnasia. Antes polémicas. Una excursión. Lobo Medina. Demuestra la tarjeta roja al futbolista del León del Imperio. La roja para Santiago Romero. Y Estudiante jugaba con 10. Gimnasia a la carga. Respondía Estrumia. Seguía buscando el Lobo. Seguía insistiendo. Estrumia otra vez. En esta se lo saca de buena manera. A Luis Silva. Lo tuvo el tanque. En el final a Gimnasia. La número no un gol increíble. Y por eso. La bronca de su gente. Nos vamos a resistencia. Para ver a Chaco Fonever y Santelmo. El gol. El único gol. Para el negro chaqueño. Que lo metió de la rosa de esta manera. Minuto 75. Tres puntos fundamentales. Para el equipo de Pancaldo. Telmo se baja de la discusión. Queda cuatro de la punta ahora. Siguen reducido. Pero se desinfla el equipo de Grelak. Se cerraba la fecha 29 en el barrio de Mataderos. Y Chicago tenía la ilusión. Con su gente alentando lunes a la tarde. Pero estaban ahí incondicionales. Colón a la carga. Desesperado el equipo de Paoli. Buscaba los tres puntos. Que lo posicionen otra vez. Pero sale la contra. Ebelio Cardoso. Castro. Le rompe el arco a Tomás Jiménez. El travesaño la devuelve. Y Roque Ramírez mete la cabeza. Después el arquero la quiere sacar. Pero estaba adentro. Deliraba Mataderos. Lo gritaba el equipo de Lobo Manteneros. Que llevaba cuatro sin ganar en casa. Que venía de cinco triunfos consecutivos como visitante. Y ganar el clásico. Vente al mirante. Delirio total. Chicago puntero. De la zona B. Ahora con 51 puntos. La próxima barrio. Cuarto. Ilusión de un barrio. Top tres. Show nacional. La fecha 29. Estamos llegando a la definición. Está bárbara la categoría. Con una zona A. Que tiene a San Juaninos y Tucumános bien arriba. La zona B que arde. Chicago nuevo líder. Estamos viendo un show de golazos en Nueva Italia. Sí. Porque Racing de Córdoba. Tenía en Bruno Nasta. El gran goleador del campeonato. Y ese gol fantástico. Y Viget marcaba este del botellero. Mirá que lindo. Show de golazos dijimos en Nueva Italia. Claro que sí. En este barrio de Córdoba capital. Donde reside. El Racing de Diego Cocha. Que sueña. Con la clasificación ha reducido. Este golazo de Bustos. Tres a dos. Qué lindo agarrarla así. Bustos había marcado de penal. Después de esta manera daba vuelta al partido. Tres a dos. Tremendo. Submitió el top tres, claro. El dueño del oeste fue almirante. Porque Brian Fernández iba a definirlo de esta manera. Dentro del área. No perdonó. Gran definición de Brian. Toda su jerarquía. Su pelea día a día. La definición para ir a abrazarse con el indio. Mirá como lo gritaba Daniel Basambera. Que como jugador. Muchas veces se colgó del alambre ahí. En la casa de Morón. Ahí está el abrazo. Entre el indio y Brian. Basambera. Le dio lugar en su casa. A Brian Fernández. Esta historia que conocimos también. Después del posteo de Maxi Levy. Presidente de Almirante. Y que es una historia tremenda. En la vida de los dos. El gol de la fecha. ¿Cuál fue el mejor? Ahí estaba la cabeza de Batallini. Sobre la hora para San Miguel. Por la importancia. Ese gol puede entrar. Pero este fue muy lindo. Para estudiantes. Después terminó perdiendo Madrid. El gol de Vallejos. Goles para disfrutar. Grandes goles hemos tenido en esta 29. Mirá que lindo la pinchó para definir Sandoval. El paraguayo de Brown. El equipo de Puerto Madryn. De La Rosa. Definió de esta manera. Qué lindo. Para Forever. En resistencia. Le pegó al arco. No digan que quiso tirar centro. Le pegó al arco el 9. Y este. Ay, ay, ay. Qué pedazo de gol, hermano. Qué golazo de Martín Jiménez para el Cadu. Tremenda definición. Para el equipo de Zárate. Que lo ganaban a Drogué. Pero lo terminó perdiendo. Lo querés ver otra vez yo también. Ahí está. Mirá. Jiménez. Mamá. Qué golazo. Este también pudo ser un golazo el de Castro. El travesaño le decía que no. Pero llegaba Roque Ramírez dejando la vida para empujarla. Deliró Matadero. Nuevo líder. Y un nuevo show nacional que se nos va. Si te gustó el video, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal de YouTube y actives la campanita para enterarte de todo nuestro contenido. Visita teisports.com para estar al tanto de todas las novedades del deporte. No se te gustó el video. No se te gustó el video. No se te gustó el video. Gracias.